Este jueves en Reportaje al Perú, vamos en busca de aventura, naturaleza y diversión. Caletas de pescadores, playas espectaculares y buena comida. Barro medicinal, deportes extremos, caminatas y surf todo el año. Tienen que venir a Zorritos. Zorritos, la playa feliz. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.